A ver voy a tratar de grabar aquí Cargando los rompes pero A ver como sale Va a salir bien mamón Ok vamos a ver como sale Vamos a poner música A ver que levante la mano A ver que me digan que Para decirle este amor Para decirle este amor No sé A ver que me digan que